hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo tutorial en esta ocasión les traigo este tutorial que me pidió una suscriptora denle like y comenten que les parece esta canción está en mi mayor para el intro vamos a hacer mi en octava después pasamos a un si mayor do sostenido menor y un la esto sería con la mano izquierda con la mano derecha las notas que vamos a hacer van a ser la sol sostenido mi sol sostenido después si mi fa sostenido sol sostenido y para terminar mi si y sol sostenido entonces empiezan un mi así y luego entra el intro lo voy a hacer lento para que vean y se repetiría otra vez lo de la mano derecha pero esta vez sobre la sobre el bajo de la se mantiene la y pasamos a mí y ya iniciaría la canción entonces así sonaría el intro después seguirían las estrofas haríamos un mi pasaríamos a un si suspendido 4 que es de esta manera después un 2 sostenido menor 7 que es un 2 sostenido menor pero con la nota de si agregada a la derecha y después un la podemos hacer un la suspendido 2 de esta manera mi y podemos hacer un mi suspendido 2 después si suspendido 2 sostenido menor 7 y la para el coro haríamos mi y podemos jugar con la nota de sol sostenido cambiando la fa haciendo un mi suspendido 2 después sólo movemos la mano izquierda a do sostenido de esta manera y la derecha la dejamos en mi después pasamos a un si suspendido y caemos al si mayor de esta manera y al final la mayor y al final la mayor mi mi suspendido 2 jugamos con esa nota de fa sostenido movemos la mano izquierda hacia do sostenido para hacer un do sostenido menor 7 pasamos a un si suspendido 4 de esta manera y caemos a si mayor y al final hacemos la mi aquí caeríamos en mi y después de esto se repetirían las estrofas que es en la parte en la que canta aquí son igual que en la primera parte las estrofas y después de esto seguiría el coro 2 que cambia un poco entra un acorde vamos a ver sería mi después movemos la mano izquierda solamente a do sostenido así para hacer el do sostenido menor 7 pasamos al si suspendido 4 pasamos al si suspendido 4 sin mayor y caemos a la mayor aquí vendría la parte que cambia agregaríamos un acorde vamos a hacer mi después vamos a mover sólo la mano izquierda como antes al do sostenido y este acorde sería el nuevo que vamos a ocupar un fa sostenido menor 7 que es un fa sostenido con la izquierda y con la derecha el acorde de la después do sostenido menor 7 y al final la de esta manera y hacemos este pequeño arreglo estas notas así sonaría el arreglo y después de esto vendría el puente para el puente vamos a hacer estas notas que serían mi fa sostenido mi la y sol sostenido esto lo vamos a hacer tres veces y al final hacemos la nota de mi lo vamos a hacer sobre con la mano izquierda vamos a hacer la do sostenido después hacemos mi y hacemos si un si suspendido 4 como el que hemos estado haciendo antes así lo voy a hacer lento para que vean cómo va pasamos al mi y hacemos este mismo arreglo y el si suspendido lo podemos hacer así con octavas de esta manera después seguiría el coro 2 movemos la mano izquierda hacia 2 sostenido si suspendido 4 si mayor y caemos a la y hacemos el arreglo y después vamos otra vez a mi movemos la mano izquierda hacia 2 sostenido de esta manera y vamos a hacer el fa sostenido menor 7 como en el coro 2 2 sostenido menor 7 y al final hacemos la esto sería prácticamente toda la canción espero que este tutorial te haya servido nos vemos en un próximo video deja tu like comenta que te pareció y no olvides suscribirte que ayudarían mucho y dejando tu like hasta la próxima Dios los bendiga oye la palabra oye la palabra